¡Sigo! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Siguiente! ¡Claro que puedes! ¡O tres! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Pecero vuelta! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Una! ¡Baja! ¡Baja! ¡Y más! ¡Bap! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Quién está! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Bajo y uno! ¡Bap! ¡Eso es! ¡Seguimos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quién está ahí! ¡Ahora! ¡Sigue! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma ahí! ¡Deme! ¡Bap! 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 ¡Apresta la ventana! ¡Apresta! 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 ¡Se acabó entre! ¡Muy buena eh! ¡Eh! ¡No podía levantarlas eh! ¡Tenta andar! ¿Qué? ¡Bua chaval! ¡Venga ahora María! ¡Un poquito de bachata! ¡Va! Eh... Entrenamiento de hoy. Y un poco de femoral, porque tú le pasas femoral al final. ¿Vale? Vamos a empezar extensiones. 6, 7 series. Vamos subiendo. 6, 7 series aumentando el peso hasta llegar al fallo. ¿Vale? Trensa. Vamos a hacer 3 series. 3, 4. Igual hasta llegar al fallo en 8 repes. Y luego un mierda. ¿Vale? Que es un 5 por 3, descansando 15 segundos. Seguido de la última serie. ¿Vamos? Vale. Luego vamos a ir al hack y vamos a hacer split búlgaro en el hack a una pierna. ¿Vale? En super serie con sentadilla en multipower hasta abajo. Con los pies rectos. ¿Vale? Y vamos a salir de ahí a la última. Y vamos a volver a las extensiones para finalizar. ¿Vale? Y vamos a acabar haciendo una descendente pero con cadencia. La última. Si nos entra hacemos un poco de sisi. Ahí para funerar. Y luego de femoral pues una super seduca. ¿Vale? Bien. Un buenos días, por ejemplo, para la producción de femoral. Sí. Una gota. Sí. Y... Eso hay que trabajar casi a diario. Eso es. Bueno, este es el vídeo de hoy. Super entrenaco. Con este hombre. Que ya me habéis visto el año pasado. Justo hace casi un año. Justo. Y aquí estamos nuevamente para hacer ese vídeo de piernas. Mara está preparada. Hay que decir que la pobre está a... Tres semanas. Tres. Dos. Una. Una y media. Una y media. Sí, es verdad. Ya estamos en mayo, tío. O sea, le queda una semana y media para competir. Y ya sabéis que... Pues... Precompeti. Las fuerzas las tenemos por el suelo. Y... Hoy... Ella lo va a intentar dar todo. Porque es una guerrera. Y con este hombre... Ya está acostumbrada a pasarlo mal. Y... Darle a fuego. La última vez eras tú. La que estaba Precompeti. Sí, es verdad. ¿Recuerdas? Ahora cambié las tornas. Yo ahora también estoy en prepa. También estoy comiendo un poco. Aún no tanto. ¡Va, va, va! Pero bueno... Aún tengo fuerzas. No tienes que tirar del carro. Venga, va. Daño. Sí. Hola. Sí. Es como la acabo de poner. Una queso. A mí me encanta cuando ya estás Precompeti. Que ya se marcan los brazos, los hombros... Se te ve toda redondita. La puta piel es aquí porque va toda descargada. Entonces realmente... Toda la separación no sale del wellness. No, pero mira, yo que estoy acostumbrada... Cuando yo vas... A las competiciones de pros... Yo veo a las wellness... Y digo... Mira, llevas piernas delgaditas. Pero... En tarimas eso se ve lo mismo. Pero visualmente en persona... Claro, pequeñita. Te ves la pierna así. Sí. Sí. La perspectiva de la cintura que se hace más pequeña. Eso da más bombeo. Eso es. Vente apretando. Ahora por eso porque estoy descargada en la pierna. Sí. Cógeme las puntitas de los pies y para... Eso es. Sí. Sí, sí, sí. Porque la piel no está del todo... ¡Pam! ¡Llega! ¡Llega! Falta el ecógeno. La vascularidad... Miradá, no le sale. Está muy vacía, tío. Encima hoy se ha dejado mi chica... El día de cero, ¿no? Para venir aquí. Necesitas una cardita. No, no. Hoy viene a cero. Sí. Creo que sí. Hoy tiene dos comidas de 25. Ya. O sea, tiene dos tortas de arroz antes de entrenar y dos tortas de arroz después. Ya. Madre mía. Va. Tres. Va. Cuatro. Va. Cinco. Vamos. Esa. Ya empieza bien. Una. Eso es. Dos. Un, dos, set. Un, dos, set. Ese ritmo. Tiro. Ese ritmo. Va. Ese ritmo. Vamos. 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 Aumenta el ritmo. Aumenta el ritmo. Aumenta el ritmo. Tres. Dos. Una. Amiga. Dentro. Bien. A full. Las patas están empezando a enterarse... Porque hoy toca el cuadrito. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Venga. Sigue. Nueve. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Vámonos. Arriba. Tres. Dos. Fuera. María, sube. Subimos. Dos. Vale. Cuatro. Cinco. Aprieto. Seis. Aprieto. Siete. Ocho. Con las puntas a la cara. Cerrando el cuadro. Vámonos. Sigo. 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 Tres. Dos. Y uno. Vale. Fuera. Vamos, bonita. Joder. Dentro. Aumenta. Tres. Vámonos. Dos. Y arriba. Vale. No fallamos. No fallamos. Hay que... Dejar un... No las quiero al fallo. Sí. Vamos haciendo y que te quedes a uno o dos reed. ¿Vale? O sea, dos repeticiones en la cámara. Nos quedamos. No quiero fallo del todo. Porque estamos acondicionando para lo que va a venir. ¿Vale? Que va a ser duro. Dos. Vamos. Arriba. Subió dos. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. No corro. Seis. Dos igual. Una más. Y empiezo a aumentar un poquito la velocidad. Vámonos. Sigo. 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 Y una. Fuera. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Vamos, gordita. ¿Vale? Vale. Nos vamos a ir a la prensa ahora. Vale. ¿Vale? Venga, Mara. Vamos a hacer una serie de aproximaciones allí para ver el peso como lo lleváis. Sí. Y tres efectivas entre 12 y 18. Vamos a intentar que sea progresivo aumentando el peso. Vale. La primera vais a empezar con... La primera vais a empezar con cuatro. Trescientos... ¿Vale? ¿Cuántas le queda aquí? Una. 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 Le queda una al chaval. Le queda una, ¿no, hermano? Vale. Siguiente ejercicio. Hace una, le quitamos y hace cuatro. ¿Vale? Esa me encanta. ¿Aquí a cuántas? Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para un momento. Bájame los pies un poquito más. Más abajo. Ahí lo quiero. ¿Vale? Los pies rectos. Eso es. Eso es. Sigo. 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 Vale, déjala, déjala. Una aproximación. No, no... Ya te estoy viendo. ¿Qué? Te lo haces así. No, no... No conectes ahí. Sí. Conecta aquí que te estoy viendo. Aquí lo noto aquí. Que queréis que os vaya todo ahí. No puede ser. ¿Vale? Venga. Uno. Dos. Quiero que lo hagamos... No me... No me descanséis, ¿eh? A mí no me bloqueéis arriba. No. Sí. La tensión no la perdáis. Constante. Eso es. Venga. 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 Esto... Esto es una puta risa, ¿eh? Lo que habéis hecho aquí. Os lo digo ya. Una. Está ahí. Dos. No corras. Un, dos. Back. Baja. Un, dos. Back. Tres. Seis. Vamos. Ocho. No corro. Diez. Once. Una. Vale, chicos. Fuera. Estas tías están muy fuertes. Me la estáis jugando aquí. Va. Venga, con control gordita. Jump. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Back. Dos. Back. Uno. Fuera. Zen. Zen. El poder. El poder. El poder. El poder. El poder. Va. Dentro. ¿Cuántas hay que sacar aquí? Es que no quiero repes. Quiero que hagas. Para mentalismo. Vale. Pues márcate diez. Venga. Si quieres una cifra, diez. Baja esos pies. Baja esos pies. Vamos. Hop. Uno. Despacito. Despacio. Dos. ¡Vamos! Solo aquí, María. Cuatro. Eso es. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Muy bueno. Ocho. Nueve. Diez. Una más. Fuera. Madre mía. María, me has engañado con los kilos, eh. Me has engañado, pero... Vamos. Está todo grabado. Lo voy a hacer con siete discos. Estamos aproximando a uno. Me está haciendo el favor, amigo. Vamos, va. Nada. Con nueve discos por lado para la última, María. Nueve por lado. Nueve. Ya está subiendo, eh. Hombre, es que... Había dicho ocho. Me quedan dos para once. De siete, ¿qué me habías dicho tú? Si siete es para calentar. Uno. Seguimos el ritmo, eh. Va. Arriba. Venga, vámonos. Una. Eso es. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. A mi mano. Cinco. Seis. Control. Siete. Claro que puedes. Ocho. Nueve, eh. Va. No hay dolor. Uno. Fuera. Que no estamos de picnic. Que tú me querías traer de picnic con siete discos. Con siete discos estás de picnic. Va. Vale. Atenta que ahora es. Dos. Ocho. Diez repes. Y mío rep. ¿Sabes lo que es mío rep? ¿Sí? Sí. Sí. Cinco por tres. ¿Vale? Es decir, tres repeticiones. Acabarás la serie de ocho, diez. Pero me vas a quitar discos. No. Todo con el mismo peso. Con el mismo peso. Ocho, diez repes. ¿Vale? O te note yo que estás ya casi al fallo. 15 segundos, 3 rep 15 segundos, 3 rep 15 segundos, 3 rep, así 5 ¿Vale? Es mucho peso, ¿eh? Que no, que es lo que tienes que tirar Para estar en la tarima del puto limpia ¿Estamos o no? Venga, dentro, ya No peso No es peso, esto no pesa No pesa No pesa Flyway, baby Flyway, joder Venga, dentro, 3 2 Solo con eso Ahí, 3 2, estoy contigo ¡Vámonos! Y 1, sola 2 3, muy bueno 4 5, baja 6, baja 7, baja 8, hay 2 Hay 2 1, baja Fuera 6 Respira Mira, toma aire Muy profundo Oxigena Oxigena 5 4 3 2 Coloca los pies Coloca los pies 3, 2 Arriba Que se lo cuenta Y 1 Y 2 1 Eso es Toma aire Toma aire Míretelo por bloques ¿Vale? Cuando hagáis una serie de este tipo No miréis Me quedan Hacer 4 series más No, no Serie por serie ¿Vale? Eso miradlo a partir de que os queden ya las 2 últimas ¿Vale? Venga Otro bloque más Arriba Son solo 3 3 es una mierda Ya Sale sola Vámonos 1 Uno más Va, 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 va Fuera Eso es Dios Toma aire Toma aire Toma aire 6 5 4 3 2 1 Es ahora, ¿eh? Va Vámonos Arriba Con control, María Con control Estoy yo 1 Bajo Bajo Sigo Sigo Va Arriba Eso es Eso es Joder Ahora son las 2 últimas Toma aire ahora Es ahora Quedan 2 putos bloques de mierda Vale, no quitamos nada ¿Cuánto lo quieres esta mierda? ¿Cuánto quieres que te muten las patas? ¿Cuánto? 5 4 3 2 1 ¡Bap! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Venga, joder! ¡Venga! En las putas, en esa hora, María Es ahora ¡Va! ¡Conmigo! ¡Va! ¡Una! ¡Baja! ¡Baja! ¡Eso es! Solo queda una, ¿eh? Tú estás chupado ya Regalado Respira profundo Respira profundo Eso es ¡Va! Arriba Coloca Coloca Acábala Acábala Venga 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 No te lo pienses No te lo pienses 3 2 ¡Arriba! ¡Va! ¡Vámonos! Bajo Bajo Arriba Una Bajo aquí Aquí ¡Vamos, lo tienes! ¡Una más! ¡Aquí! ¡Va, va, 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 va! ¡Eso es! ¡Qué buen trabajo, mi chica! ¡Qué buen trabajo, joder! Muy bueno, ¿eh? Muy bueno ¿Verdad? Hola Por tu reo El chino El chino Está haciendo una más ¡Uf! Es un infierno Mira, ponlo ahí Dos Dos Durum kebab El de pollo y el de ternera ¿Sabes? Ahí los tienes ¡Va! ¡Eh! ¡Dios! ¡Vamos! Sí, se puede, sí ¡Puta mierda! ¿Te quito un disco? Quitamos uno Un disco ¿Sí? Va 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 a quitarle a la gordita un disco Recupérate, María Recupérate No, no, eso es trampa ¡Pobrecita, déjala! Es muy fuerte ¡Muy fuerte! ¡Dios! ¡Una más! ¡Fuera! Bueno Abajo, abajo Ahí ¿Te cuesta dejar arriba también? Tú estás acostumbrada a esto ¡Venga! ¡Una más! ¡Va! ¡Va! ¡Fuera! Tú detrás de la Olimpia Detrás de la Olimpia ¡Esta saco tu trabajo! En el entreno ¡Esta mierda te persigue! ¡24-7! ¡24-7! ¡Dos! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Va! 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 ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Dos más! ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Mira una! ¡Cada vez cuesta más! ¡Una! ¡Soy izquierda! ¡Empiezas riendote! ¡Y las sonrisas se te van como borrando! ¿Sabes? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Hap! ¡Esa ola! ¡Esa ola! ¡Esta! ¡Ya! ¡Es tu oro! ¡Vámonos! ¡Es tu oro! ¡Venga! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Vamos! ¡No más! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Fuera! ¡Eso es, joder! Toda la vida la gente poniéndose fuerte sin poner una puta goma ahí. Sí, pero ayuda al lumbar. Claro que ayuda, si todo lo que ayude es súper guay. Pero contra más ayuda, menos implicación. Y así. Y acabarás por las ciencias con un glutebar haciendo así. Verás lo que te pasa. También funciona. ¿Vale? Aquí es donde va todo. Aquí es donde va todo. Bajo, bajo, arriba. Una. Dos. ¿Lo tienes? Sí, creo que sí. Tres. Para. Empiezo más abajo. Más. Ahora. Y metí todo aquí. Bajo, 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 bajo. ¡Hap! ¿Lo ves? Ahora sí, ¿verdad? Cinco. Bajo. Ahora. Seis. Bajo. Siete. Bajo. Ocho. Bajo. Nueve. Bajo. Y descansos. Ahí el tío. Toc, toc, toc. Y dos. Siete. Ocho. Nueve. Uno más. Y. Fuera. Coloco. ¿La has sentido bien? Vale, bien. ¿Vente? Vente. Y me llaman cargaditas de la presa, ¿eh? Mira, mira, bueno. Anchuro de los hombros. Y las puntitas un pequeño abiertas. Vale. Para que el culete te entre en la cadera. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es esto. Mírame. Bajo. Me paro abajo un segundo. Arranco. Y no bloqueo. ¿Vale? Mantengo ahí. ¿Estás? Te ha encantado con efectos especiales y todo, ¿no? No sé. ¿Vale? Es sentadilla a lo tomplas. Ahí, ¿no? ¿Vale? Puntitas abiertas. Eso es. Bajo. Bajo. Siéntate. Siéntate abajo. Quieta. Ahora. Uno. Tres. Dos. Abajo. Quieta. Va. Abajo. Tres. Dos. Quieta ahí. Arriba. Eso es. Siente como estira abajo el cual. Abajo. Va. Quieta. Va. Bajo. Quieta. Va. Tres más, María. Arriba. Igual. Bajo. 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 Quieta ahí. Ya. Vale. Gordita. Vale. En tu caso, ¿vale? Gordita no. Díselo claro, ¿eh? Gordita. Se quita. Se quita. Gordita. Gordita. ¿Vale? Gordita yo. Escúchame. Medio recorrido a 90 grados ahí, sin bajar del todo. Y aquí, más de lo mismo. ¿Vale? Venga. Va. O sea, lo mismo de María, pero a 90 grados. ¿Vale? Apoyamos este pie, simplemente como apoyo. Y todo recae sobre la pierna que trabaja. ¡Pum! Eso es. Muy bueno. María. Bien, ¿no? Siente bien la rodilla. ¿Vale? 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 Más o menos. Hasta ahí, hasta ahí. No le metan más grados. Ahí. Ahí. Vale. Que quede claro que esto para la gente que le duelen las rodillas y demás, ella, Tamara, viene de estar con una tendinitis en la rodilla, ¿vale? Entonces, el grado de ejecución lo lleva simplemente hasta 90 grados. El culo que no baje la rodilla. En cambio, María sigue estando toda la elongación al cuádriceps, ¿vale? Es un ejemplo de cuando estás un poquito de fastidio de la rodilla, pues, cómo seguir trabajando sin dolor y sin necesidad de tener que implicarlo tanto. ¿Vale? Al final, hay que intentar adaptar un poco el entreno en función de morfología. Y también si tienes dolores y lo que tienes sobrecargado. Muy bien, eso es. Para no salir, si todo es todo, si vas a competir. Claro. Intentar de que el entreno sea productivo, de que sea efectivo, sin necesidad de seguir alargando una lesión o empeorarla en todo caso. Eso es. Ya. Vamos. A 90 grados. Otra forma sería que si quieres ahora lo hacemos, ponerle un suplemento en los talones para que esté el pie en esta posición y también impliquemos un poquito más en los cuádriceps, ya que no podemos darle toda la elongación. 10, 12. ¿Bien? Es la sentadilla. La otra. ¿Vale? Esto se usa a modo de preagotamiento. Aquí solo buscamos el preagotamiento. Vale, María, baja, 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 baja. Eso es. Eso es. Solo preagotamos, ¿eh? Pensando ya en la segura aquí. Venga. Ahora. Las piernas preparadas. Solo preagotamos. Eso es. Abajo, un segundo y arranco en seco. Dos, uno y me siento. Eso es. Y me siento bajo, relajada. Bajo, bajo, quieta. Aquí. Ya. Eso es. Bajo, bajo, bajo. Siéntate. Arriba. Hay dos más, María. Hay dos más. Bajo, bajo, bajo. Sienta. Quieta. Up. Uno más. Bajo, bajo. Quieta. Arriba. Eso es. Madre mía. Ya. La bajada, control más. Ya. Dos. Bajo y uno. Up. Vale. Bien. Quiero que lo hagas un poquito, ¿no? Con el peso. Con el peso también. Vale. Venga. 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 Prepara nada para lo que tienes. Que no te toques el culo. Que conectes en la rodilla. Arriba. Eso es. Baja. Dejate el culete. Que no, que no. Que ella lo que quiere es conectar ahí. No, aquí conecto aquí, joder. Es imposible aquí conectar con el culo, ¿eh? Mira. Mira cómo llevan los cuajitos ahora mismo, ¿eh? Tío, tengo súper hinchados. Vale. Son dos mortillas. Es la serie de las series. ¿Vale? Vamos. Yo esto no lo quiero. Vamos. Va. ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo puto quieres? Con toda mi fuerza. Pues venga. Joder. Vámonos. Va. ¿No quieres más que a mí o...? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Venga, otro. Va. Puntitas abiertas. Haz que Tom Plas se sienta orgulloso, ¿vale? Puntas abiertas. Ahí. Paro. Up. Eso es. No pesa, María. Paro. Up. No corro. No corro. Tres, dos, quieta. Ya. Eso es. Bajo. Tres, dos, quieta. Up. Eso es. Tres, dos, quieta. Up. Eso es. Seguimos. Tres, dos, quieta. Ahora. Quédate, María. Tres, tres. Baja. Tres, dos, quieta. Quieta. Up. Dos más. Tres, dos, quieta. Arriba. Sin descanso. Ya, 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 ya. Quieta. Up. Fuera. La dejo. Toma aire. Toma aire. Toma aire. Dejad el cinco, bro. Tum, tum. Arriba. Diez así. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Up. Bajo. Top. Top. Arriba. Bajo. Top. Top. Arriba. Up. Igual. Up. Bajo. Up. Sigo. Up, up, up. Ya. Abajo. Abajo. Top. Tres. Tres. Dos. Va, 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 va. Uno. Baja. Up, up. ¡Pues eso es! Muy bueno, joder. ¿Qué? Joder. Joder. si eres un pepino dios como mucho pepino en la prepa eso sí está esta esta se infla mucho pepino y pescado qué bueno joder qué bueno será serás enfócalo esto enfócalo esto quieta mira mirar esto mirar esto de haber elongado el puto fuertes está abajo muy buena muy buena joder y esa que no se me daba ni cuenta tierra vale nos has engañado vamos mi gordita vámonos eso es nadie te lo va a contar como es nadie te lo va a contar como es cinco ahora nadie te va a llevar asunto 4 vámonos 3 2 conmigo 2 vamos a ver o no más ya para empujar hacia abajo un poco un poco de puta madre tú también lo has notado como te hacía así hombre claro que lo noto como te sufría te sufría no te dejo ahí yo me lo hace claro y a mí me jode que flipas está igual me estás empujando para abajo sí y yo y yo me enfado porque yo digo joder prefiero que me pongas más peso y fallar tú a que me estás haciendo así no es diferente ya no sé es jodido para la cabeza que sí aquí no te llevas ahí como está nunca la hora a una vamos vale eso es ahorita dentro están tan llenas ya que cuesta hasta hacer el estiramiento tú ya lo conoces las caras que pone y todo es que buen más musculado que tiene gorda dale doble bíceps hasta luego y lo saca bien no no encima expansión sí 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 dale va cinco seis seis apretando que sean buenas 5 4 3 2 y 1 vale perfecto siguiente estamos esperando la última serie va una arriba 2 la última vamos a ir con descendente vamos a ir con descendente vamos vamos a ver que esto es como si te dice que prefieres brócoli o 21 está guay sí porque la descendente se te hace más pesado si 21 es como al ser todo más plástico papá papá 7 7 7 bueno pues ahora que vamos a hacer vamos a hacer vamos a cenar 2 es un cabrón claro pues tú vas fallando también de donde estás tirando claro tú vas fallando vas metiendo más lumbar encima se va llenando más de sangre se te inflaba ya sólo tienes sí hay los lumbar un 2 2 1 2 3 1 2 3 ¡Lucha! 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 ¡Vamos! Aguanta, aguanta. 20, 20, 20 ahí. ¿Vale? Escucha, escucha. Escúchame. Levanto en 1, 2, 3, bajo. 1, 2, 3, bajo. 1, 2, aprieto, bajo. Arriba. 1, 2, aprieto, bajo. Igual, igual. 1, 2, hop. Igual. 1, va, va. Arriba, hop. ¿Esto qué pasa? Es que no tengo fuerza ya. No puedo subirla. La otra. 1, 2, aprieto, bajo. Más despacio. 3, 2, arriba. Sigue conmigo. ¡Hap! Sigue. ¡Va! Una más, una más, una más. Vale, baja el peso. Baja a 20. Baja a 20. Una más. Va, 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 va. Bajo. Ponme 10 en las 2. Ponme 10 en las 2. 10 en las 2. 1, 2, 5, 6. ¡Quieta! ¡Quieta aquí! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! Arriba del todo. Arriba. 1. Cortito. Cortito. Con esta no puedo. Sigue con esta. Sigue. 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 Fuera. Fuera. Toma aire. Mete las 2. Mete las 2. ¡Quieta! Aguanta. 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 ¡Quieta! ¡Quieta! Y ahora conmigo. 3, 2, 1. Arriba. ¡Ya! ¡Ya! Una. ¡Vámonos! Sigue. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Va! 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 ¡Apreta! Intenta levantar. ¡Apreta! 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 ¡Fuera! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buah, chaval! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Se acabó entre! Muy buena, ¿eh? No podía levantarlas, ¿eh? ¡Tenta andar! ¿Qué? ¡Buah, chaval! Venga, ahora, María. Un poquito de bachata. ¡Va! Estaba nula ya. Estaba nula. ¡Nula! No podía moverla. ¡Nula! No sé qué saciar. ¡Nula! ¡Va! 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 ¡Fuera! Cambenme el peso. Bajamos a 20. Y vamos a hacer 21 bonito, ¿vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Dentro! ¡Venga! ¡Dentro! Aquí, gordita. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tuyo! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y me paro aquí! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Hasta arriba, corto! ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Apreta arriba! ¡Apreta! ¡Entera, sola! ¡Sola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vaya pedazo de coña! ¿Qué piensa cuando sacas ella tarima y haga? ¡Pah! ¡Ahí! ¡Esa es! Y la putada se llega a frietas y te las notas. Y que no notas nada. Sí, como que no funciona. No, no funciona. No sube. O sea, no puede subir. Vale, eso que entienda la gente, que eso, eso que entienda la peña, que eso es... Llegar al fallo. Bueno, eso es el fallo. Y el fallo es porque tiene el torrente sanguíneo petado de ácido láctico. Entonces, no existía más contracción muscular, ¿vale? Tendría que reponer un poquito de tiempo, que bajar esa inflamación y demás, para volver a tirar. Cuando llevas el cúmulo de entreno y el ácido láctico ya lo tienes en la pierna a un nivel que por mucho que descanses, no recuperas, ¿vale? Es cuando llega ese momento que ya no hay contracción. Y no sube. Eso es el fallo. Eso es el fallo. ¿Sí? No, si María se la tiene que poner más. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Una más. Fuera. Vale. Arriba. Hasta ahí. Ya. Ya. Estira, 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 estira. Arriba. Estira, 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 estira. Arriba. Otra más. Estira, 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 estira. Arriba. Sigo. Sigo. Sigo, María. Arriba. Va. Dios. Estira. Vale. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Lo has sentido mejor? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí si hago mucho, así que luego tiro del lumbar. ¿A dónde? Aquí se me carga. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, es complicado porque son muchas cosas. Vale, pues para. Que nunca lo he hecho. Pues para. Que estoy intentando que no caiga. No, no me vale. He notado ahora el femoral. Sí, no me vale. ¿Bien con ese peso? 10 por lado. 10, 20, vos, María. ¿Qué? 20. 20 por lado. Pero con 20 a lo mejor llego... Sí. A ver, hazlo. Déjame que te vea una vez. Vos arriba. Controla la bajadita. Hop. Controla la bajada. Hop. Controla la bajada. Hop. Contrólalo. Tac. Eso es. Tac. Tac. Venga, tres más. Arriba. Uno más. Fuera. Que no haya movimiento del lumbar. Solamente de cadera. Solo desplazo la cadera. Eso es. Sigo. Tres. Vámonos, María. Vamos. Dos. Uno más. Hop. Ahí está. ¿Mejor? Sí. Ahora sí, ¿no? La asociación. Necesito controlarlo bastante. No suban más peso, ¿eh? Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Cinco. Vamos, chiquillo. Seis. Vamos, chiquillo. Arriba. Arriba. Sale otra. Una más. Vale. Claro. Y te das cuenta, al preagotar, no necesitas tanto peso luego para fallar. Sí. Y en doce repes con cuarenta de vas. Claro. Eso es. Eso es. Vamos, chiqui. Arriba. Muy bueno. Y muy bien. Júntame un poquito más los pies, gorda. Un poquito. Así, así. Estira. Eso es. Semiflexiono, semiflexiono. Y aquí. Ese. Ahí, muy bien. Sigo. La pobre está tan vacía que la inserción no termina de... Pero es porque está hipervacía. Está descargadísima. Porque está descargada. Ahí al ratito de carga. El glúteo. Sí, pero... Cuando a mí yo me cargan, el glúteo hace... Pum. Pum, claro. Y claro, tiene que ser muy al límite, porque si te pasas con la carga, se me borra. O sea, agua. Es que ya es igual. Esto se me borra. O sea, que es en plan... Tiene que haber carga para que el glúteo salga lleno. Graba esto, graba esto. Y no salga plano. Muy bien. Pero si me paso con la carga... Se borra igual. Igual. Mira. O sea, que es muy chulo. Me tiene que estar viendo cada tres horas. Igual que yo. Venga, posa. Comida. Igual que yo. Antes de esta comida, necesito verte. De hecho, esto lo hablé con Joao. Y estoy ahí posando. Va tocándome. Y si ve que ya estoy durita y tal, ya dice menos. Menos. Sigo. Estírala. Estírala del todo. Eso es. Estírala del todo. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y aguanta arriba. Aguanta. Lucha. 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 Allá. Y la última. Estira. 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 Ya. Fuera. Fuera, mamá. Joder. Joder. Un Ferrari. Oye, lleva un Ferrari un rato. Lucha. 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 Punto FV8. Fuera. Vamos. Un par de comparaños. Unas bichas. Dios. Unas bichas. Yo, encima, yo ni me he enterado, porque yo dije, no escuches una mierda, ¿vale? Y tú estás ahí. Y yo solamente me di cuenta que había ganado cuando ella caminó. Porque, claro, con los altavoces detrás, no escuchas nada. O sea, que yo no entendí el nombre que dijeron. Yo cuando vi que ella hizo así, ya dije, ay, he ganado, tío. He ganado. Pero te lo juro que yo, hasta que no la vi a ella dar el primer paso, no me enteré. Porque, claro, tú ves, dicen el nombre, la gente grita, pero realmente yo no escuché. Si dijeron, Karina. No te da tampoco tiempo como a reaccionar, ¿no? No, no, tío. No, eso es. Y, claro, ten en cuenta que yo nunca he ganado ningún pro, tío. Oye, ¿sabes? Es como, buah, es lo más top. Para mí, ya no solamente ir a Olimpia, ganar un pro. ¿Sabes tú cuando te haces profesional? Ahora, antes era por puntos. Ahora ya no hay puntos. O sea, que ahora es ganar o no ganar. Antes, bueno, o sea, si hacías segunda, tercera, te emocionas. Porque dices, joder, he quedado cuarta, he puntuado. O sea, si hago cinco y puntúo en todas, voy a Olimpia. Y aún así, no es lo mismo que ganar. Claro. ¿Sabes? Claro que te mola, porque al final dices, joder, voy a Olimpia. Sí, tío, vas como de refilón, ¿sabes? Y cuando ganas es como, buah, tío, lo he conseguido. Ya hemos estado en el treno y aquí estamos. Vamos a corregir poses. Bueno, a preparar en la fase de medición es muy importante el pose. ¿Por qué? Porque el pose va a sacar nuestro máximo potencial de nuestro físico. En función de cómo enseñamos nosotros el físico, cómo mostremos nuestros puntos fuertes, pues lo cual se van a ver una cosa o la otra. Por eso es importante potenciar esos puntos fuertes que tenemos e intentar ocultar, pues, los lados que tengamos mal o nuestras debilidades, por así decirlo. En este caso, vamos a practicar principalmente las poses obligatorias, su presentación, pues, la fluidez de los movimientos. Y el año pasado, sí que es verdad que había una influencia que cuando competíamos anteriormente, por ejemplo, las poses, que antiguamente hacíamos, por ejemplo, esta pose, de posar así para marcarme las piernas, y hubieron poses que la penalizaron. Y es una pena porque el año pasado llevaba un físico muy bonito, un físico para estar ahí, y simplemente, por hacer las poses incorrectas, a que sí, la tiraron para atrás. Porque los jueces no les gustó esa pose, porque no era una pose que se tenía que hacer, y creáis o no, pues es una puntada pasar hambre, pasar todo el sufrimiento de meses de entrenamiento, de agotamiento, para que luego, en una tarea, te tiren para atrás por el pose. Por eso es tan importante como puede ser la dieta, el entreno, todo. Al final es un conjunto, y al final lo que os digo, dependiendo de cómo vosotros mostréis ese físico, vas a estar ahí, delante, o vais a estar atrás. Así que vamos a salir. Vamos a ver primero lo que es tu presentación. Vale. Ya, empezamos con la cabeza abajo, ya. Ya, señora, ya. Lo que siempre es, desde aquí, no puedes salir así. Siempre. Mirando a los jueces, en plan, aquí está en la diosa. Mirando siempre a la diosa, o sea, siempre. Tú estás aquí, mira, yo estoy aquí. Y yo estoy viendo a los jueces. Yo estoy aquí en las escaleras, y estoy así. Y ya cuando me llaman, ya salgo así. Sonriendo, mirando siempre. Tú ahora, sales así. Y ya, ¿sabes? Tienes que crear esa conexión ya desde que estás en las escaleras. Ahí. Mirando, siempre sonriendo. Aquí soy yo. Siempre delante, siempre en tu cabeza. Arriba, la barbilla arriba. Porque eso quiere decir seguridad. Aquí estoy yo, Mara. Voy a darlo todo. Y sonrisa. Ahí, mucho mejor. Aquí lo que vamos a hacer es, es muy importante lo que te digo al principio, la conexión inicial. El poste, muy bien, en general, las transiciones y todo. Lo único aquí, vamos a crear un poco más de movimiento. Aquí tú haces esta poste. Fluidez. Impostas. Pasas aquí delante. Saludas. Y empiezas a caminar. ¿Vale? Me falta, sobre todo, seguridad de esa gantar. Estar aquí, subes y andas. Y aquí recuerda, empuja los cuáles, ¿vale? Con las manos. Empúja los cuáles. Y el último relajado, no lo apretes. La posición de las piernas, la pieza, la estabilidad. La piezas. Y ya, muy bien. Muy bien. Abrás la pieza en la posición. Y empuja los cuáles. Ahí. Ahí. Y esto, cuando andes, andas con el glúteo así. Sabes, es como así, cruzado, pero a la vez. Sabes, como un poco hacia adelante. No tan recta. Como sacando un poco el glúteo. Y aquí, si haces, intenta que la acción, y aquí te ayudas. Pon las manos aquí y aquí te doy el saludo. Ahí. Dejando el glúteo. Ahí no es bien, porque al final, ya te quedas en un poste. ¿Sabes? Sí, me acuerdo. Y antes filaba de la otra manera y me dijiste esto y yo a donde filase. Sí. Al contrario, porque... Así ya te quedas plantada. O la vez, lo acababa con este frente. Y este frente me dijo, no me gustaba nada. Te quedas mucho mejor este lado. De eso me resulta un esmarzazo. En donde ya te filas, quedas aquí con esta pierna. Y ahí, vuelves a andar. Y incluso si puedes aquí hacer esto, y vuelves a andar. A ver, intentalo. Y ahí, hijo. Tú recuerda siempre, intenta que sea fluido, que sea bonito, delicado. Siempre sonriendo. Ahí. En tu caso, lo que vamos a hacer aquí. Y sonríe. Esto no lo hagas así, ¿vale? Siempre. Y ahí atrás. Y cuando andes, aprieta las piernas. Que se vea que tienes pierna. Siempre fluida. Cuando con tus perros, ahí muestras un poco la espalda, tira detrás. Ahí. Siempre el rollo súper sexy. Y cuando andes aquí, el cuerpo se adelante y te cierra atrás. Que realmente te anima y se aprecia. Abres, te quedas en tu postre. Que se vea ahí el corte de la pierna, ¿sabes? Y vuelves al barrio. Y luego de aquí, lo mejor sería de frente y te desvines. Porque ahora te quedas como así y haces hasta luego. Y quedamos muy poquito hasta de frente. Y hacen así. Y te despiden. O así, ¿sabes? Tomando algo con karma. Porque si las otras tardan, al final tú vas a estar ahí aguantando hasta que las otras siguen, ¿sabes? Sí, al final me ha roto. Y al final sí. Y ya te digo que es que no lo más importante. Lo que más amanece es el glúteo y el frontal. Da igual el lateral. Que el lateral es lo más jodido porque tienes que levantar ahí la cintura, el abdomen. ¿Sabes? Es una mierda. Pero eso te digo que al final el hecho de que tardes más y no pasa nada en las laterales. O sea, estás ahí nega, sonriendo. Pones, tal. Y sonríe. Porque al final lo que hay que más que importa es el palo. Pienes espalas. Puedes estar relajada en el tema del estómago. Un poco. Sí. Y te nos trae metiendo. Y en la de frente. La de frente es el que tienes que estar relajado. Primero en la de frente. Si quieres descansar. Posas ahí. Yo por lo que me roban estoy muerta. Estoy cambiando todo el rato. Y aquí. Sonrío. Me tienen ahí aguantando. Ahí cambio. Me relajo un poco. Hago ahí y vuelvo aquí. Sobre todo cuando te tienen a los brazos. Te estoy esperando. Ahí siempre tienes que estar intentando acosar. Porque tú estás cansada. Pero tienes que seguir a poco. Porque los jueces siguen mirando. Aunque sean laterales. O sea que no puedes estar cinco minutos. Así aguantando. Si no puedes gastar. Porque descansar sin cambiar. Y moverte. Y descansar. Cuando yo creo que me casco. Otra vez aquí. Intentar moverte. Y siempre intentar apretar. Que me vean. ¿Sabes? Que se vea que... Porque muchas veces ellos están ahí mirando a los laterales. Esta. A la primera vez. A la primera vez. A la primera vez. Aunque estén haciendo su presentación. Están ahí mirando. En el laterale. Lo que no puedes estar es relajada. Sí. Tú siempre dices que estás ahí a tope. A full. Porque cuando estás en el laterale. Y cuando más están viendo. Y están decidiendo. Porque se van aprovechando el tiempo de la presentación. De esta chica. Para ver. Esta. Vamos a llamarla esta. Porque cuando no ven las presentaciones. Viene la primera. Va. Por eso tú. Sabes. No puedes estar así mirando. Hay muchas chicas que están mirando. A las chicas que están haciendo la presentación así. Para que sí. Muchas veces así. Mirando. Y tú tienes que estar ahí a tope. Ahí mirando. Porque no puedes estar mirando con su ambiente. Ahí. A su. Que se te vea es todo de esplendida. Y la cabeza así alta. La barbilla. Pues sí cambia mucho. ¿Sabes? Que así. Que ir así. Pecho fuera. Pues nada. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Mariana. Te quiero acercar. Una semana que quería mucho estar ahí. ¿Ves? 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 Muchas gracias. Nos hagan en la frente. Y tenemos que estar en el tema. Va a ser. Increíble. Tenemos mucha gracia a verla. La verdad es que. Es muy duro la competición. Y sí que es verdad que todo lo hacemos por ese momento. Y este año. Ha lavado en todo. Ha sido un placer. La arconilla. Poder aportarle. Un poquito de mí. Antes de la competición. Un buen entreno. Un buen posing. Corregir posillas. El trabajo ya está hecho. Ahora solamente queda disfrutar. Aguantar esas doce para el tan fuerte. Como siempre. Debería agradecerte. Porque el tener la oportunidad. De estos meses. Venir de aquí a entrenar. Y ya no es el momento de hoy. Sino que siempre que vengo. Que me preguntes. ¿Cómo estás? Que estés pendiente. Para mí. Es un orgullo grandísimo. Hombre. Todos hemos pasado por eso. Y hay que apoyarnos. Entre los atletas. Y bueno. Y esperando que te haga pro. Para competir juntas. Todo lo que sea. Tener más competidoras. En el Olimpia. Poder competir en Estados Unidos. Y que España sea un equipo fuerte. La verdad es que. Hay que apoyarse entre los atletas. También. Y no hacer más. Un par de nietos. Un par de nietos. Para estar alto. Pero. Siempre positiva. Confiando en ti misma. Y sin abandonar nunca. Que al final. Todo se consigue. Si se quiere. Pues nada chicos. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y a ver. Gracias tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!